Para cantar el corrido, voy a llenar mi guitarra Para contar las anjeras de rancho, las mezcladas Con un muerto y herido, voy a llenar la pasada Y este corrido se canta, al pesar de dos cabezas Fuebo parió los cobardes, que gritaron con milesa Y sonraron unas pistolas, que acordaron en la tristeza Entre las ocho y las nueve, comenzaron a girar La iglesia del finón, ya hay gente que se ve abriguada En la canción que le preocupe, mejor tocarse a bailar Y fue la diversión, se descubrió 84 conciertos En la versión que tirada de vieja, que empezaron En la canción que se ve abriguada, voy a llenar la palabra Y me recät injection decommerce Y me hubiera necesitado, pues el corredor Y yo even caimos en la calle Gracias.